¡Suscríbete al canal! Pero mis niños ahora coleccionan tarjetas de Pokémon, y yo pensaba que se quedaba ahí la fiebre por el coleccionismo, por las tarjetas, hasta que la hermandad del Osario del Mar anunció, publicitó, que convocaba una quedada, aquí lo tenemos, este sábado, de 11 de la mañana a 1, una quedada Holy Cars, y dije yo, ya se ha equivocado María Luisa, ¿qué ha puesto ahí de Holy Cars? ¿Se le ha ido la mano? No, no, es que las famosas Holy Cars se llaman así, Holy Cars, y es una convivencia, como dice el cartelito, para compartir e intercambiar los cromos de moda sobre la Semana Santa de Sevilla. Claro, dije yo, los cromos de moda porque lo dirá la hermandad de Rosario del Mar, porque yo no los conocía, pero claro, yo escribo en un mundo aparte, porque está bicheando y hay auténtica pasión por estos cromos. Si tú y yo nos pillas esto con 8 años, tenemos un taco así de RP. Claro, lo dices tú que no tienes niños, con esa edad, que los millas me lo están pidiendo, ¿sabes? A ver cómo lo encuentro yo. Bueno, el caso es que este sábado es la quedada en la Casa del Mandar, Rosario del Mar, que me parece una iniciativa súper original, pero es porque además hay demanda de estas cosas. Hemos estado bicheando en los medios de comunicación, esto es el ABC, nace Holy Cars el coleccionable de la Semana Santa de Sevilla. O sea, los medios nacionales se han hecho eco de lo que está pasando en Sevilla con estas cartas. No te digo nada, te lo digo todo. El diario es, Holy Cars, la versión moderna y cofrade de los cromos de toda la vida que se ha convertido en un éxito absoluto. Bueno, yo he visto vídeos, auténticas mareas de cofrades, de quedadas, como las que va a poner en marcha Rosario del Mar, con cientos de criaturas cambiando estampa. Noticias de Antena 3. Boom en Sevilla por los cromos de la Semana Santa. Llevamos semanas con el álbum agotado. Es que te digo una cosa, yo quiero uno. El otro día leí en la boda de Almería, que lo escribió Álvaro Hernández, hay lista de espera en Almería para conseguir, en ese artículo lo vi, lista de espera para conseguir el álbum. Es un exitazo, lista de espera y quedada para el nuevo furor de los cromos. También en Almería, por supuesto. De hecho, por eso, Rosario del Mar convoca esta quedada. Bueno, es alucinante, yo he alucinado. Todo un invento esto de las tarjetas. Así que ya lo sabéis, si las tenéis, sois coleccionistas, pues el sábado podéis ir a la Casa Hermanda de Rosario del Mar a intercambiar las repes. La tengo, la tengo, no la tengo, la tengo, no la tengo, ¿te acuerdas? Yo creo que a lo mejor voy a ir a ver si alguien me deja un álbum y empiezo yo mi colección. Por ejemplo, por ejemplo. Mira, creo que en la copistería de Almería San Pedro lo venden. Ahí te lo dejo. Ahí te lo dejo, ahí te lo dejo. Bueno, pues enhorabuena a Rosario del Mar por esta iniciativa original y novedosa. Y nada, que haga un furor. Oye, ¿y por qué no? Una colección con las imágenes y las hermandades de Almería. También lo dejo ahí, también lo dejo ahí. ¿Alguna vez se escuchó el rumor? Incluso alguna vez alguna empresa que nos pidió a las hermandades fotografía, escudo y demás. Bueno, presentamos a nuestra invitada. Por favor. La por me lleva aquí esperando toda la noche, pero es tan buena gente que ni se queja. María del Mar Botella, hermana de Mar de Dios de Caridad. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Gracias, encantada de estar aquí con vosotros otra vez. Perdónanos que te tenemos esperando hace un rato. No, no pasa nada. No hemos puesto a hablar. Es todo muy interesante todo lo que estoy viendo y escuchando. Eso no es culpa nuestra, es culpa de la Semana Santa de Almería. De la hermandad de Cofradías, que no paráis. Que cada vez más rica y mucho más interesante. Bueno, pues espérate que empiece a hablar María del Mar, porque María del Mar trae noticiones. María del Mar, cuando viene, viene con el saco lleno. Cuando viene, viene. Cuando viene, viene. Hoy no tengo muchas cosas que contar, pero algunas sí. Algunas tienes, ¿no? Sí, os voy a contar que yo, ¿acordáis la última entrevista que estuve aquí? Que dije, que os dije, tengo algo preparado para el paso de misterio, pero no lo voy a contar. Bueno, pues hoy ya se puede contar. Hoy es el día, ¿no? Hoy es el día señalado. Pues atentos hermanos de Caridad y hermanos Cofrad en general. Claro, y Cofrad. Claro, que os gusta bichear, pues aquí tenéis. Bueno, pues a los poquitos días de estar aquí tuvimos un cabildo general extraordinario para tratar el tema de nuestro paso de misterio. Vosotros, que lo veis más que nadie en la calle, pues veis que es muy grande, pero a pesar de todo, las imágenes a veces se ven un poco sobrepuestas. Entonces, pues estudiando qué es lo que hacíamos para intentar que esas imágenes se vean mejor. Claro, si las ves desde arriba, al mismo nivel sí se ven bien, pero desde el suelo, pues es más difícil de ver. Entonces, pues los hermanos aprobaron una modificación que ya es real, que ya está hecha, que ya está terminada. Ya no hay más atrás. Sí, sí, ya no hay más. Ya está, ya está lista. Esto lo vamos a poder disfrutar este viernes santo, de la carpintería del paso. ¿Qué es lo que hemos hecho con esa carpintería? Pues estuvo, por supuesto, el encargado ha sido Antonio Ibañez y su hijo Daniel. Y la carpintería de la Rambla de Córdoba, que fueron los que se encargaron de hacer la carpintería del paso. Pues hemos modificado la parte de arriba de la carpintería y nos la hemos llevado hacia afuera, con lo cual hemos ganado la esquina, 40 centímetros en la parte delantera y 40 centímetros en la parte de atrás. Entonces, los guardabrisas van a salir hacia afuera y, claro, ya no están los guardabrisas tan dentro, ya se pueden ver mejor las imágenes. Y también tenemos ahí unos cuantos centímetros que, cuando hagamos el montaje, pues ya veremos qué imagen movemos a la derecha, o a la izquierda, o para adelante, o para atrás. Casi un metro de paso. Casi un metro, claro. Exactamente. Entonces, cuando veis el paso, al cambiar las cuatro esquinas, se ven diferentes, pues parece un paso diferente. Además, se va a poder observar muy bien, porque como el cartel de Viernes Santo se ve el paso sin la modificación y luego en la calle se ve el paso con la modificación, la diferencia va a ser más palpable todavía. Bueno, y ese ha sido por primer pasito. Me hubiera gustado que hubiera habido algo tallado, algo tallado, pero Ibañez no dijo que era imposible, porque ya la agenda no le daba tiempo. Entonces, vamos a concentrarnos y a tener la esperanza de que el año que viene, el siguiente estreno, sea el frontal, lo que se pueda, tallado del paso de misterio. Entonces, hoy ha sido, este año ha sido el primer paso, que era buscar una solución a que el paso, las imágenes se pudieran ver mejor, esas bellísimas tallas, pudieran, los fieles que están en la calle viendo nuestra estación de penitencia, pudieran verlas y pudieran observarlas mejor. Era algo que estaba pendiente. Entonces, pensar en tallar sin haber solucionado ese problema, pues tampoco era, es decir, no vamos a empezar la casa por el tejado, vamos a empezar por abajo, que lo que necesitamos es más espacio. Ha sido una solución bastante viable, porque si llegamos a tener que tocar la parigüela hubiera sido un desastre, porque hubiera sido hacer una parigüela nueva. Entonces, económicamente, pues era más difícil de su sanar, pero sí, visualmente se gana y ahora, pues a ver si nosotros, aunque ciertamente Ibañez no ha dejado ya colocado, donde tenemos que hacerlo, poner los guardabrisas, donde, pues a ver si con un poquito de gracia conseguimos que ese paso de misterio, cuando salga el Santísimo Cristo de la Caridad a la calle el Viernes Santo, puedan disfrutar y decir, pues sí, es verdad, se nota. Esa es nuestra misión para este año. Yo creo que sí se notará, ¿no? Sí, sí se nota. Los 80 centímetros tienen que notarse. Sí, sí se nota, sí se nota. De hecho, como van a ensayar con el paso de misterio los costaleros, que el primer ensayo va a ser, bueno, solo hay un ensayo el día 5 de marzo, pues no hemos hecho de unas lonas azules intransparentes de estas que no traspasan ni la luz para que no se vea la modificación, para que sea el estreno del Viernes Santo. ¿Y esa modificación, a efectos prácticos, va a suponer una redistribución del misterio? No, el misterio va a seguir, las imágenes van a seguir en la misma posición. Es decir, vamos a jugar con el espacio, porque no es que vamos a cambiar una imagen aquí o una imagen allá, no es la misma distribución, solo pues jugando con el espacio para que se puedan ver un poco mejor y se puedan disfrutar visualmente de ellas. Pues una novedad para esta Semana Santa, para este Viernes Santo. Para que traje la cabeza caliente, que es la que desde arriba va a coger todos esos cambios. Claro, además, es que ya tocaba el paso. Este es el primer paso del paso, valga la redundancia, para que el año que viene se pueda apreciar otra cosa más. Mira, ahí estamos viendo, por cierto, déjame que mande un beso para Sergio Morante, que lo tenemos que atar, lo tenemos que atar. Está malito, está malito. Tenemos malito con gripe. Sergio, ponte bueno pronto. Mira el tío ahí, que si no se pone, con lo de charachero que es. Es un encanto, mi Sergio. En un momento cualquiera del año, pero ese ratito... Yo creo que está todo el año cogiendo fuerza para estar serio esas horas. Sí, 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 se pone de un serio, pero eso está muy bien. Sergio, un abrazo, un beso y cúrate, ponte bueno pronto. Bueno, estamos viendo imágenes del Viernes Santo, que sin duda va a ser la última imagen que tengamos de ese paso. Exactamente. Ya la que va a salir, si todo sale bien, no hay ningún problema, ningún inconveniente, porque ya como la vida está sin que siempre decir que no pase nada, pues ya el paso de misterio que vaya a ver con la reforma, que está totalmente finalizada. ¿Económicamente supone un descalabro para la hermandad? No, no. O sea, había fondos e incluso los fondos que he previstos para poder empezar a tallar están ahí. Así que hay que trabajar mucho, porque tenemos que pagar una hipoteca y pagar todo lo que hay que pagar, ¿no? Los hermanos trabajamos mucho. Es decir, afortunadamente los cofrares sabemos lo que es trabajar, ¿no? Exactamente, exactamente. Y sabemos lo que es echarle hora y dedicarle generosamente parte del tiempo que le dedicamos a la familia, al descanso, dedicarlo a la hermandad, precisamente para que estos proyectos puedan ser una realidad. Exactamente. Y además, yo estoy pensando, entre el espacio que se ha ganado y si el año que viene tenemos la suerte de ver el frontal tallado, ¿qué cambio va a dar ese paso? Totalmente, totalmente. Ya no es el paso en sí, sino lo que es la imagen, el misterio andando por la calle. Cambia, exactamente. Exactamente. Las hermandades crecen, ¿no? En este caso nosotros hemos crecido con nuestras casas de hermandad y ya lo que ha quedado es el paso, ¿no? Yo también pienso que la hermandad va a seguir creciendo y va a crecer más con el paso. No sé por qué, pero yo relaciono mentalmente crecimiento con el paso, que si el paso crece, la hermandad va a seguir creciendo. Y una manera también de ir enriqueciendo el patrimonio. Ahora que estoy viendo ahí la salida nuestra, también deciros que este año hemos cambiado el recorrido. Hemos hecho una modificación en el recorrido. Vamos a salir a las 8 de la tarde, pero vamos a entrar por carrera oficial por la calle Navarro Rodrigo. Y en vez de hacer la vuelta que hicimos el año pasado, vamos a hacer algo parecido que hicimos en la salida extraordinaria. Vamos a salir por Rafael Alberti, Doctor Arraez Pacheco, pasar por la puerta de nuestra casa de hermandad, Hermanos Machado, Hablida de la Estación. Vamos a salir acá a la calle Javier Sán, o Bispor Verá, y desde ahí cogemos Navarro Rodrigo para luego ya incorporarnos a lo que es la carrera oficial. ¿Son algo más de metro? Un poquito, pero hemos hecho el cálculo y estamos un tiempo en la calle. Sí, sí. Luego saldremos por la calle Cubo. En fin. La suerte que tiene la hermandad de negro es que si hay que andar más, se anda más. Sí, hemos... No, lo hemos hecho con conómetro en mano y sale lo mismo, unas 3 horas y 10 minutos. Exacto. Y hemos cambiado también el paso para que el paso, hablando de no se nos descuelgue, en vez de andar dos minutos como andábamos y descansaba uno, nuestro capataz, José Cabrera, nos ha dicho que no, que vamos a andar de otra manera. Tres minutos andando y uno descansando, ¿no? Y que el paso, en fin, él ha dado las instrucciones para intentar que todo vaya más correlativo, vaya más cuadrado, ¿no? Que muchas veces vemos que el cortejo está en un lado y el paso se queda descolgando, entonces para evitar eso, pues también hemos estudiado el cambio de la forma de andar. ¿Y ese cambio de recorrido afecta en algo a los cruces de ese día? Recordamos que ya tenemos Soledad, el Santo Entierro... Eso, vamos, con el Santo Entierro no va a haber problemas porque en una reunión que hemos tenido el otro día, pues ellos van a salir todavía una hora antes que salieron el año pasado. Y con Soledad, pues sí, tenemos el mismo problema que teníamos el año pasado, cuando nosotros llegamos a Magnau para entrar en Real, porque sí, vamos a volver, nosotros vamos a volver por la calle Real, en vez de Gerona, que eso es interminable, vamos a volver por Garabina, otra vez salir al paseo y desde ahí al templo. Porque además hay un andame horrible en la calle Real, de aluminio, que lleva ahí desde el año 2019 y el año pasado fue horroroso pasarlo y una tontería sufrir una consecuencia ahí, pudiendo cambiar el camino. Y efectivamente, con Soledad nos volvamos a encontrar en ese punto. Entonces, pues, asumiremos una parada para que ellos pasen. Ellos intentarán pasar lo más rápido que pueden y nosotros asumiremos ese tiempo. Habíamos pensado otra opción que era salir por Velázquez, que si la ronda de Obispo ventaja y tal, pero cuando empiezas a hacer tiempo te das cuenta que va a tardar más en dar toda esa vuelta que en asumir una parada. Y entonces, lo que sufren los costaleros también, después ya que hemos llegado hasta allí y lo que vamos ya volviendo a casa, pues es también quemar esas criaturas y hacerle trabajar más, entonces, pues, lo más directo a casa posible. Si hay que sumir 10 minutos, sumiremos 10 minutos, no pasa nada. Bueno, hoy tenemos las primeras novedades, los primeros recorridos, el primer recorrido que empezamos a conocer en esta pre-cuaresma. Y ahí vemos el paso. Lo que nos contaba María del Mar, cómo va a cambiar todo. Claro, esas esquinas que vais dentro, ahora en el paso, si te dais cuenta, las esquinas quedan hacia adentro, van a salir hacia afuera. Entonces, se ganan esos centímetros. Se va, digamos, más cuadrado, más rectangular, mejor dicho, porque no es cuadrado el paso, es rectangular, pero gana. ¿Los cultos también pronto? Efectivamente, nuestro quinario el 7 de marzo, del 7 de marzo al 12 de marzo. El día 10, que es el cuarto día de quinario, impondremos las medallas a los hermanos. Y el sábado 11, después del quinto día, haremos la presentación allí en la iglesia, en Santa Teresa, en nuestro cartel de Viernes Santo, que es una fotografía de Ramón Guijo y lo presenta, pues, Estefanía Cano Rodríguez. Lo comentamos aquí la semana pasada, dimos las noticias. Y tú también nos has desvelado ya que vamos a poder ver el paso. O sea, que en la fotografía se ve el paso del misterio. Claro, en la fotografía vemos el paso este. Por eso he dicho... El que ha profesionado hasta ahora. Claro, por eso he dicho que al ser la fotografía, al ver el paso, así como se ve, porque además la fotografía del cartel de Viernes Santo, se ve de esa postura el paso, se va a poder observar más la diferencia que la transformación que ha sufrido el paso. Claro. No ha sido a propósito, ¿eh? Luego, cuando ya la habíamos decidido, pensé, escucha, mira, pues viene bien por esto, pero no lo pensamos en ese momento. Qué bien. Casualidad. Nos quedan tres minutos de programa. ¿Tienes alguna novedad más que contarnos? Pues no. Ah, bueno, sí que estamos organizando... Algo tiene siempre. ¿Podemos meternos en la hora de la tertulia? No, ¿verdad? Rápido, rápido. Estamos organizando un viaje a Sevilla para el 28 de febrero. Es verdad. Y, bueno, que si algún hermano de otra hermandad se quiere apuntar, que bienvenido será. La idea es ir a Santa Marta y reconocer con ellos, con el Cristo de la Caridad, el viacrucis que tienen ese día allí en Sevilla. Qué bien, ¿no? Sí. O sea, un viaje cultural, pero también de confraternización con los hermanos. Con la hermandad de Santa Marta. Ya que hemos vuelto a recuperar las relaciones y son buenas relaciones, pues vamos a seguir manteniéndolas. Qué bien, qué bien. Bueno, pues quien quiera, ¿qué tiene que hacer? Pasarse por la casa de la hermandad, imagino, ¿no? Pues llamar por teléfono a la hermandad. Es decir, que en Facebook aparece el teléfono, en ese teléfono pueden llamar, que está las 24 horas funcionando. Perfecto. Bueno, pues fíjate, todo lo que hemos sabido hoy. Pues sí. Y no quería venir. Y ya tengo muchísimas ganas de ver el paso. Yo también. Tengo ganas de ver el paso, pero sobre todo tengo ganas ya de ver la hermandad en la calle, porque será una magnífica noticia, sin duda. Sí, sí. Que ya estaremos en Viernes Santo, habremos disfrutado de unos excelentes días, pero estaremos disfrutando de un día enorme, un día hermoso como es el Viernes Santo. Efectivamente, por ese día, por esa estación de penitencia, trabaja los 364 días. Exacto, es el culme. Pues María del Mar, muchísimas gracias. A vosotros. Ha sido un placer. Igualmente. Ven cuando quiera, ya lo sabes. Yo cuando me invitéis, yo siempre estoy disponible. Es cierto, es verdad. Y te lo agradecemos. ¿Nos marchamos ya, Jorge? Pero hasta el jueves que viene, el jueves volvemos. Sí, el jueves que viene, claro que volveremos con más asuntos, con más historias de contaros, con algunas imágenes de los eventos que hay este fin de semana, y con algunos invitados que nos contarán cosas interesantes, y bicharemos por ahí a ver lo que encontramos. O sea que nos ponemos a trabajar ya para el programa de la semana que viene. Perfecto. A descansar. A cuidarse. Tú también cuídate, ¿vale? Sí. Y a nuestra isica también, que te cuides mucho, que te queremos, te echamos mucho de menos. Vuelve pronto. Nos marchamos. Que nada, que volváis también vosotros toda la semana que viene. Mientras tanto, que seáis buenos felices y os cuidéis mucho. Llega la tertulia hasta el jueves que viene. Adiós. 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 Adiós.